Bebecita Bebecita Vamos a Puerto Rico Bebecita, tú eres mía Te necesito, vamos a Puerto Rico Bebecita, tú eres mía Te necesito, vamos a Puerto Rico Mi lady, tengo falta de ti Todo Gucci, siempre pienso por ti Mi lady, tengo falta de ti Todo Gucci, siempre pienso por ti Arrebatado siempre pensándote No sé lo que pasó, la hora me fue Te quiero aquí, solamente pa' mí Te compré un Givenchy Te lo digo, mi nena, siempre yo pensé en ti Solamente lo recuerdo en el Bugatti con a ti Dime mami, si tú quieres subirla a mi conozco Contigo me importa el reloj Bebecita Bebecita, tú eres mía Te necesito, vamos a Puerto Rico Bebecita, tú eres mía Te necesito, vamos a Puerto Rico Mi lady, tengo falta de ti Todo Gucci, siempre pienso por ti Por ti Mi lady, tengo falta de ti Todo Gucci, siempre pienso por ti Eres una amenaza Tus besos me hacen falta Tu cuerpo me provoca Eres mi preciosa Quítate la ropa Vamos a Punta Cana A la playa, lejos de tu casa Contigo me voy Tú eres la mejor Todos ya en X, X, Yor Fumamos, van del carro Me he portado un carajo La Rolex a la mano Oh, 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 oh Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Te he mandado Bebecita, contigo hay conexión Te compro un avión Todo Gucci, Liputón Quédate cerca de mí Estoy para ti Escuchando Dakiti Mi lady Tengo falta de ti Todo Gucci Siempre pienso por ti Bebecita Tú eres mía Te necesito Vamos a Puerto Rico Yeah Solo nos diamantao David el Coronao Empecemos por lo bueno Y no por lo malo